Húmedo, ¿no? Aquí pues llueve todo el tiempo, es bien húmedo. Basta de la Honduras, no me voy a... Hay que probar nomás. Le pongo la tierra negra de aquí arriba un poco. Aquí se puede ver dos cosas, digamos. Primero que el terreno, digamos, la capa arable es muy... Tiene apenas 10 centímetros de ahí hacia abajo. Si podemos ver otro tipo de suelo, este suelo ya es más pobre, ¿no? En este caso, si vamos a hablar de una plantación nueva, lo ideal que podemos hacer es meter este material de la capa arable que tenga mayor porosidad y mayor cantidad de nutrientes en la parte de encima del suelo, entonces hacer un tipo de volcado del suelo. Entonces la parte que puede quedar en el fondo que quede encima, o sea, volcarla, ¿no? para que una cosa que ayude al vigor de la planta, donde rápidamente pueda desarrollarse rápidamente la planta. Un buen riego, esta una semana puede estar ya... Está detuñando ya, ¿no? Sí. Brotando, bro. pues espero que hayagan esa linea. Ia escapé. Escapé! prec EAOZO antes que quede la planta de la planta a noro 더 que nos ayude a Beast 1949 la planta a se convertir. Si na vez nos ayude a la planta antes que la planta, esto resulta producir. Gracias por ver el video